Con más visitas, Eva, es una movida tarde aquí en el Comité de la UCR, ¿no, Eugenia? Sí, una movida tarde y una grata tarde que vamos a compartir con el... Quien va a ser vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Miguel Fernández, que acompaña en la fórmula Néstor Grindetti, con Patricia Bullrich como candidata a presidente, y Valentín Miranda, que encabeza la lista de legisladores en la cuarta sección electoral como diputado provincial. Así que a los dos, muchísimas gracias por estar. Y esta es una jornada que hemos organizado desde el Comité, donde gratamente han aceptado estar, y para nosotros es un gusto sentirnos acompañados por ellos, como siempre lo han hecho. Bueno, integrante de una fórmula para la gobernación que muchas veces ha estado integrada por porteños. Bueno, ahora alguien del interior y de nuestra zona, es positivo, me parece, ¿no? Sí, yo diría que es un hecho casi histórico, de que un binomio integrado por intendentes en ejercicio, como Néstor Grindetti, y en el caso particular mío, asumamos esta responsabilidad de representar a la provincia, y en su totalidad, ¿no? O sea, representar el conurbano con sus problemáticas, su forma de verla y vivir la provincia, y por el otro lado, representar al interior, en mi caso. Un interior que contiene 8 millones de habitantes, que tiene 111 municipios de los 135, y que tiene una potencia económica que muchas veces está olvidada, ¿no? Gran parte del poderío de la provincia de Buenos Aires radica en el interior, y es lo que pretendemos representar ahora en esta elección, ¿no? Claro, lo que la gente ha reclamado siempre aquí es que la mayoría de los recursos salen de nuestra zona, pero vuelven a una escasa parte, ¿no? Sí, esa es una parte de la historia, ¿no? Que lo que sale no regresa, pero también no solamente es por cuestiones mezquinas, sino es por un tema de organización de la provincia, que justamente no entiende que las cosas pasan en el territorio, no pasan en los ministerios, no pasan en las oficinas públicas, pasan donde está la gente, donde están los intendentes que representan a la gente, y que además la gente tiene conciencia absoluta de qué hace el intendente, qué representa, de dónde viene, dónde vive, cómo viene, cómo se va, con cuánto viene y con cuánto se va. Hay un control social que hace que el vínculo entre la gente y el gobierno sea muy estrecho. Entonces lo que pretendemos justamente es este modelo de gestión y de interpretar la política y empieza a cambiar. Y ese es el camino que estamos recorriendo, ¿no? ¿En nuestra zona en qué se beneficiaría de ser electo usted? Fundamentalmente que van a tener primero asegurada la equidad en la distribución de recursos. Y segundo, no pretendo ser un vicegobernador que solamente cumpla un rol institucional en el Senado, sino todo lo contrario. La gestión, y particularmente mi forma de ver la acción, tiene que ver con involucrarme en los procesos que tienen que ver con la gestión del Ejecutivo. O sea, el vicegobernador participa de las reuniones de gabinete, pero no solamente pretendo estar informado, sino operar para que justamente esto, ¿no? Que las cosas salgan del territorio y lleguen al territorio más rápido y sin intermediarios. Por eso hay que plantear fuertemente el tema de la autonomía municipal, que muchas veces se declama y no se ejecuta. Y Néstor y yo estamos absolutamente convencidos de que esa va a ser la bandera. Y segundo, de la mano de la autonomía, la regionalización. Nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar con criterios regionales. La ruta 5 la conocemos de memoria, pero no solamente la 5, porque también la 7, la 205, todos los ejes productivos tienen particularidades. Nuestra zona particularmente tiene su realidad. Y entonces hay que entender cuál es la dinámica poblacional y de servicios necesarios en las regiones. Entonces, si trabajamos con autonomía municipal y criterios regionales, seguramente con menos recursos vamos a hacer muchísimas más cosas de lo que hoy pasa. ¿Y la autopista puede avanzar más rápido si usted llega al gobierno? Y mirá, cuando yo salí de Trenquelau, que no hay para venir a esto, y sobre todo escuchar a Andrés Malamud, que para nosotros es un referente insoslayable de la política, dije, mirá el reloj, digo, sí, llegamos bárbaros, llegamos tranquilos. La verdad que vinimos haciendo zapito, vinimos con miedo, vinimos con angustia, porque la verdad que no se ve nada cuando llueve, las rutas hoy están saturadas de camiones. Entonces, por supuesto, que vamos a luchar de una buena vez para que la autovía de la Ruta 5 llegue a Bragado, como autopista, Ruta Segura, que era el proyecto original con las PPP, de Bragado hasta Anguil, Ruta Segura, y de Anguil a Santa Rosa, autopista. Es lo que nos merecemos y para eso también pagamos impuestos. Bueno, Valentín Miranda, acompañando por supuesto este proyecto, en tu caso, como posible diputado provincial, ¿no? Sí, bueno, yo vengo ejerciendo como diputado provincial y en este caso, encabezando la lista de la cuarta sección electoral, en nombre del radicalismo, pero en una alianza más amplia que encabeza Patricia Bullrich a nivel nacional y a nivel provincial, Néstor Grindetti, Miguel Fernández. Y bueno, la verdad que muy contento de este desafío, que lo venimos ejerciendo con responsabilidad, con ganas, con ideas y bueno, también muy contento de que la región tenga un representante como es Miguel en la fórmula. Creo que hay muchos temas que tenemos nosotros en la legislatura, sabemos que hay que discutirlos, pero muchas veces se necesita del impulso de las figuras que están en primera plana para discutirlo. Y con Miguel lo hemos conversado muchísimas veces, nos hemos pasado discutiendo acerca de lo que hay que reformular el CUT, de la regionalización, de cómo la salud efectivamente puede llegar a cada uno de nuestros vecinos, cuando hay una cama que llegue la derivación, cuando hay una urgencia, la falta de infraestructura, los caminos rurales, tantos temas que hemos hablado y que muchas veces se necesita de esa visión para que lleguen y por supuesto también el empuje de los intendentes como es el caso acá a nivel local con Vicente y con todos aquellos que ejercen la gestión día a día. Así que, bueno, la verdad que entusiasmado con este desafío, creo que Juntos por el Cambio comparto una plataforma en común que venimos trabajando las cuatro fundaciones y tal vez lo que se va a poner en juego en esta elección es el tipo de liderazgo que va a llevarla adelante y en ese punto creemos que Patricia Bullrich por el coraje, por la convicción, por la firmeza y por la decisión de generar cambios profundos quien mejor puede encabezarlo.